Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame, bautízame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, bautízame 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 Señor con tu espíritu. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Renuévame, Señor, con tu Espíritu. Renuévame, renuévame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Condúceme, Señor, con tu Espíritu. Condúceme, Señor, con tu Espíritu. Condúceme, Señor, con tu Espíritu. Condúceme, condúceme, Señor. Condúceme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu, bautízame, Señor, con tu Espíritu, bautízame, bautízame, Señor, con tu Espíritu, bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.